Un poquito más de tiempo para que me dé el tiempo de meter la febrera. Sí. ¿Qué tal amigos de Entre Estrellas? Continuamos aquí desde la plataforma Rupera, el epicentro de la música en Tlaxcala, Canal 2 de Cable, para toda la parte centro-sur de nuestro estado. Y bien, Adriana, tenemos aquí a nuestra estrella. Claro que sí. Y además, les decía yo hace ratito, para los caballeros que disfruten, tenemos una belleza, vamos a decirle, vuelta, 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 esto es. Claro que sí. Felicísima. Oye, pero precisamente este día que estamos festejando algo, ¿qué mensaje le darías tú a las mamás? Híjole, les daría el mensaje que son lo más maravilloso que Dios ha creado y que son la fuerza que dan para que uno pueda hacer muchas cosas, hacer cosas grandes, enormes. Ustedes, madres hermosas, nos dan la fuerza para todo eso. Y gracias por existir, madres hermosas, ¿cómo no? Bueno, oye, Anita, y bueno, este día precisamente tienes a, ¿te gusta algún tema en especial que te digas este, se lo digo a mi mamacita? Híjole, pues yo creo que a mi mamá le dedico a todos. Pero, híjole, hay un tema que a ella le gusta mucho que se llama Evidencias y yo creo que ese tema se lo dedicaría a ella, le fascina, sí. Oye, Alma, ¿y qué dice la familia de Velo, que ya tienen una estrella en casa, una gente tan joven que ya se paga en un escenario, ya con seguridad, firmeza? O sea, ¿qué dicen los hermanos, los primos, toda la familia? No, pues mucho orgullo, bastante orgullo. Sí me dicen, mira, Alma, échale muchas ganas, tienes mucho futuro y mucho camino por recorrer. Entonces, fíjate que ese es uno de mis motivos más grandes por el que yo ahorita estoy aquí, por mi familia, porque me impulsan, me ayudan a creerme lo que yo hago. Entonces, híjole, se sienten muy orgullosos de mí, principalmente de mis papás. Mucho orgullo que sienten. Bueno, y aparte de, es bien importante contar con el apoyo de la familia. Sí. Pero, obviamente, eres muy joven, precisamente. Entonces, en este medio que han competido cada vez más, ¿cuáles serían los retos a los que tú quieras enfrentarlo, los más significativos, que dices, híjole, este sí me costó brincando? Híjole, pues yo creo que el machismo. Porque, sí, se oye raro, pero la mayoría de músicos son hombres, ¿no? Y cuando yo comenzaba, era así como de que, bueno, ¿y por qué va a llegar una mujer a cantar, a quitarme en mi lugar? O había ciertas cosillas que no les parecían mucho a los cantantes, hombres. Y yo pienso que eso fue lo que más me costó, poder librarme del machismo, porque era así como de que, ¿y una mujer por qué va a poder más que yo, no? Fue eso, pienso que fue eso. Y aparte son tremendos, ¿verdad? Sí, 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 sí. De repente, como que tú estás con toda la buena vibra del mundo, y los señores por acá así de, te ignoran, porque además sucede eso, ¿no? Tú quieres a lo mejor comentar y llevarte bien con todos, pero no te dejan. Sí, exacto, exactamente. Pues yo creo que sería bastante bueno que hubiera equidad, sobre todo que los hombres entendieran que las mujeres no somos la competencia, sino estamos precisamente para complementarnos, para apoyarnos. Además, bueno, en este sentido yo creo que la voz hermosa de una mujer, en donde quiera hacerse, y nos endulza el oído a todos, no nada más a los hombres, sino también a las mujeres. Y qué bonito sería que le diéramos paso, sobre todo a los talentos jóvenes, para que puedan brillar en toda su plenitud, y bueno, pues seguir adelante con toda la fuerza. ¿Cuántos años tienes en este medio? En este medio llevo aproximadamente cuatro años, obviamente comenzando desde abajo, pero cantando llevo cuatro años, sí. ¿Cuáles son los planes en un futuro a corto plazo que tiene Alma Navarra? Bueno, a un futuro, ahorita, por ejemplo, el primero, terminamos el disco que ya está por salir, y esperemos que cuando salga les agrade bastante, es con todo el corazón. Llenar bailes, por ejemplo, ir a bailes con grandes agrupaciones, que gracias a Dios hemos estado con, por ejemplo, con Nativo Show, con los terrícolas, híjole, con los pasteles verdes, con muchas agrupaciones grandes, gracias a Dios. Nos ha ido muy bien, y es un gran orgullo el poder saber que, pues, hemos, le hemos gustado a la gente, aún teniendo del otro lado agrupaciones muy grandes, muy reconocidas, y con temas muy padres, y que han, se han impuesto, ¿no? Pues, híjole, llegar a ser alguien, que la gente me conozca, que cuando yo vaya a algún lugar, la gente diga, ¡ay, voy a ver a Alma Nava! ¿Por qué? Porque canta esto, que ya sepan realmente quién es Alma Nava, es lo que más anhelo, que la gente me conozca, y que cuando yo vaya a cantar, la gente me aprueba. Eso es todo. ¿Y cuáles han sido las experiencias que has tenido al compartir escenarios con grandes monstruos de la música? Híjole, han sido bastantes, en primer lugar, los nervios, como ahorita, los nervios de, híjole, y si en el momento en el que empiezo yo, se va toda la gente, es eso, pero fíjate, mira, gracias a Dios nos ha ido tan bien, que no ha sucedido eso, a la gente le hemos gustado bastante, le hemos agradado, y aún así, que como comentas, son monstruos de grupos, agrupaciones demasiado grandes, músicos profesionales, que por cierto, mis músicos no están aquí, híjole, por cuestiones de trabajo, pero estamos aquí, porque la gente nos importa, estamos aquí en esta tarde, aunque sea con vistas, pero estamos aquí para todos ustedes, y más o menos es la idea de lo que nosotros les presentamos en vivo, y claro que sí, un beso enorme a toda la gente de Santo Toribio, que apenas estuvimos por allá con Nativo Show, un beso enorme para ellos que nos recibieron, híjole, bastante bien. Qué bueno, oye, ¿a qué teléfono se les puede contratar?, ¿a qué número se les puede localizar? Claro que sí, al 246-124-3544, con mi representante, el señor Mario García, ahí nos pueden localizar, como no, para contratos, lo que quieran, alguna página, Facebook, híjole, ahorita se les va a dar la mano, pero suficiente con el número, llámenos y ahí toda la información que ustedes quieran. Claro que sí, si no, pueden checar en el Facebook de nosotros, aquí en el programa de Tres Estrellas, y claro que ahí van a encontrar, no solamente a Alma, sino todos los grupos que hemos tenido en el programa, y oye, Alma, es bien importante, habíamos comentado hace rato con Esteban, esa sensación de cosquillas aquí en el estómago, previo a una entrevista, a un evento, y comentábamos que cuando se deja de sentir ese cosquillero, esa emoción, es cuando se perdió la pasión. ¿Cómo vives tú esta experiencia? Es, yo creo que, lo que me da el plus. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó apenas, en la escala capital, en el Zócalo estuvimos, híjole, es lo mejor, una de las cosas, anécdotas que más he disfrutado en mi vida, llegar, la gente no nos conocía, llegamos, tocamos, la gente se entregó, no te imaginas cuánto, y a la hora que nosotros ya nos tenemos que retirar, la gente, otra, otra, y fue una sensación en mi estómago, te lo juro, que así con ganas de que me bajaran la lagrimita, y fue, híjole, fue la más grande paga que yo pude haber tenido, saber que le gustara a gente, y no, y terminamos, y la gente se nos acercó, y fue tan padrísimo, y ojalá que vuelvan a estar aquí, y no, eso es lo más padre. El cariño del público es lo que me ha gustado. Oye, Omar, no sé si tú te acordarás que, pues nosotros en este medio hemos visto pasar a muchas, muchas, muchas estrellas, pero bueno, Alma es relativamente joven, joven en todos los sentidos, en la carrera, como persona, pero con el paso de los años, este, como que la fama y todo eso, como que te pega, ¿no? Pero bueno, yo creo que tú, Armita, tienes una filosofía de vida que yo creo que sería bueno que nos compartieras, sobre todo, ¿cuáles son tus expectativas como persona? Más allá de la música, más allá de la cama, sobre todo. Claro. Sí. ¿Cómo es tu filosofía de vida? Híjole, mira, lo que yo más anhelo después de hacer algo grande en la música, es estar en paz conmigo misma, de ser una persona sencilla, humilde, que no por el simple hecho de que, ay, me va bien en los escenarios, llegué yo a mi casa y ya me sienta yo, uf, porque también voy a lograr que la familia se aleje y yo no quiero eso, son de lo más indispensable de mi vida. Y pues, ¿qué te digo? Sentirme bien, sentirme plena con todo lo que yo haga, que yo, cada cosa que yo realice, yo sepa que lo estoy haciendo bien, y sentirme muy tranquila, pues es eso, sentirme muy tranquila con todo lo que yo haga y nunca darme por vencida, sobre todo eso, que nos ha tocado muchas experiencias, experiencias feas que he terminado chillando, pero no, gracias a Dios, he tenido la fuerza para nunca darme por vencida, sí. Oye, ¿hay planes para grabar el disco? Claro que sí, ya estamos ahí, en ese trabajo, ya está a punto de salir nuestro disco, ya, ay, ya se está cocinando el disco, va a estar muy bueno, muy bueno. Nos platican los covers, enéditos, quién compone los temas, cómo están. Van a ser covers, van a ser covers, de hecho, va a haber por ahí unos que otros, pues, compuestos por los integrantes de la agrupación, pero ahorita estamos confiándonos, creyendo en uno de ellos, de estos temas, que se los voy a presentar al ratito, es nuevecito, todavía no, ese todavía aún no lo grabamos, entonces se los voy a presentar, a ver si les gusta. Si me llega a fallar algo, ustedes, fíjense, no digan nada, porque está nuevecito, pero simplemente para que ustedes empiecen a checar lo que va a venir ahorita dentro de este material, claro que sí. Claro que sí, en el 246-124-3544, con mi representante, no hay fallas, no hay fallas, no hay fallas aquí, no hay fallas aquí. A ver, para el público, comuníquese al estudio a 415-9835, 415-9835, para que le manden saludos aquí a Ando Nava, quién se encuentra con nosotros en el estudio, dónde se te puede contratar, a qué teléfono se te puede localizar. Claro que sí, en el 246-124-3544, con mi representante, el señor Mario García, ahí pueden localizarnos y saber acerca de contratos, de los lugares en los que vamos a estar, para que nos sigan, como no, ahí a ese número nos pueden localizar. Bueno, y además, Daniel, ya les dimos una probadita de lo que es la música y la sensacional voz de Ando Nava, pero tenemos más temas y sobre todo tenemos ahorita algo que se llama El Hombre que yo amo, para todos los chiquitos que los amo mucho, ¿cómo no? Claro que sí. Venga, es lo que dice así, vamos a escucharla. Con Alma Nava. Gracias. El Hombre que yo amo, para todos los chiquitos que los amo, fiel y algo de mí, la sonrisa ancha, tierna en la mirada, fiel a tu alabra, de ti los besos, es mi loco amante. Sabe que entiende el nombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo arregla todo con sabiduría, tiene manos fuertes, cálidas y frías, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo arregla todo con sabiduría, es mi loco amante, sabe que lo amante, sabe que lo amante. Sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, es mi motivo, es mi propio sol, que me da alegrías, que me da miedo. Sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo arregla todo, es mi todo, es mi todo. El hombre que yo amo tiene de ti La sonrisa ancha, pierna en la mirada Tiene la palabra de Dios Jesús Es mi dono amante, santo al frente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en búsqueda de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio Tú, 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 tú ¡Uh! 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 Claro que se haya sido ese tema muy bonito El hombre que yo amo para todos ustedes Sensacional, sensacional De lo mejor Ay, muchas gracias ¿Qué pasa?